hola qué tal amigos de mexicanos por españa y de radial fm en la ciudad de méxico soy lucero damaso y en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en españa vamos a hablar de en qué negocios invierten los mexicanos en españa son muchos los motivos que mueven a un mexicano a venir a españa ya sea vivir a trabajar a estudiar etcétera independientemente la razón por la cual los mexicanos vengamos a españa un pequeño porcentaje de esos mexicanos ven en españa un perfecto lugar para invertir en sus negocios es por ello que en esta cápsula vamos a analizar los negocios y las 10 razones por las que invierten los mexicanos en españa de acuerdo a su perfil empresarial así que vamos a empezar número uno la característica esencial del empresario mexicano es el de un inversor que aunque compra en españa sigue teniendo sus negocios en méxico 2 los empresarios mexicanos buscan oportunidades para invertir en la compra de parkings hoteles gasolineras siendo estos los sectores que más saben controlar aunque también rescatan restaurantes que no han sido bien administrados 3 los empresarios mexicanos buscan negocios que necesiten contratar pocos trabajadores por el mismo motivo de que la mayor parte del tiempo están ausentes en españa por lo que necesitan una plantilla menor para manejar sus negocios desde méxico 4 es sumamente atractivo para el empresario mexicano que los salarios empiecen a ser competitivos esto quiere decir que de acuerdo a la cualificación y certificaciones profesionales puedan ser contratados sus empleados 5 en el caso del sector inmobiliario los empresarios mexicanos son hábiles en regatear al máximo para adquirir una propiedad al menor costo posible 6 el empresario mexicano no busca nuevas viviendas o nuevas construcciones sino todo lo contrario busca casas de turismo rural pasos bodegas o construcciones antiguas o sin terminar para darles el retoque final con costos más accesibles 7 también invierten en propiedades significativas porque las encuentran a bajo costo 8 la mayoría de empresarios mexicanos buscan invertir sus ahorros en una propiedad que más adelante vayan a vender a mayor precio sacando con ello ganancias económicas 9 los empresarios mexicanos suelen ser discretos en sus compras y exhibición de los bienes que adquieren por lo regular muy pocos saben quienes lo compran pero lo que sí saben es que es de un mexicano y 10 entidades bancarias como banco sabadell la caixa city bank cuentan con liquidez de inversores mexicanos así como la línea de autobuses avanza que fue comprada por la compañía de autobuses mexicana ad o y la empresa de cárnicos campo frío con inversiones en fortunas millonarias es por ello que según para la comisión económica para américa latina y el caribe llamado cepal concluye en sus en sus encuestas económicas que méxico es el país de américa latina que más ha invertido en españa espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en españa por lo que te invito a escucharme a través de mexicanos por españa y si quieres saber más sígueme en mi página web www.hablenconvence.com y en mis redes sociales soy lucero damaso y desde galicia te mando un fuerte abrazo mi estimado otoño ya toda tu audiencia y nos estamos escuchando en otra cápsula más de cómo hacer inversiones y negocios en españa así que nos vemos vemonos